La historia del Capitán Flint La leyenda cuenta que Flint escondió su tesoro en un planeta y que hasta ahora nadie logró encontrarlo. Jim está muy emocionado con ello, pero su madre le dice que es solo un cuento. Y ahora tenemos un salto temporal de 12 años, en el que Jim ya es un adolescente y está haciendo surf con una tabla voladora. Y sí, esta película está ambientada en un universo steampunk, donde combinan tecnología antigua con futurista. Al poco rato lo pilla la policía y nos trasladamos con su madre, que lleva una posada a duras penas en la que hay bastantes razas alienígenas. Aquí también nos presentan al profesor Delbert, que es un astrofísico que cobrará importancia más tarde. Entonces la policía aparece con Jim, dando a entender que no es la primera vez que lo detienen y que el chaval es bastante problemático. De hecho amenazan con que si comete una infracción más lo meterán en un correccional. Y es que la zona en la que estaba surfeando estaba restringida, y él se lo pasó por lo que viene a ser los cojones. Su madre no sabe qué hacer con él, y el propio Jim escucha la conversación siendo consciente de que le está haciendo daño. Pero todo esto se debe al abandono de su padre, que desde el día que los dejó, no volvió a ser el mismo. De repente se estrella una nave y Jim va a ver qué pasa. De ella sale un pirata viejo y malherido que sostiene un cofre, pero cuando lo lleva hasta la posada, acaba muriendo. No sin antes darle una esfera envuelta en un trapo y decirle que no se la entrega un cíborg que lo está persiguiendo. Al poco rato aparece un grupo de piratas y destrozan la posada mientras los demás escapan por la ventana y huyen de la zona. Además, al desenvolver el paquete vemos que es una esfera dorada. En la casa de Delbert Jim toquetea el aparato y acaba descubriendo un mapa, en el que está ni más ni menos que la localización del planeta del tesoro. El mismo que tanto le fascinaba de niño y que tanta gente anda buscando. El chaval quiere ir en su busca para acabar con los problemas financieros de su madre y así comprar otra posada, pero ella al principio se niega porque es peligroso. Entonces el profesor le dice que podría ser un gran hallazgo y ya de paso que un par de meses trabajando en un barco no le vendrían mal a su hijo. Entonces la acaban convenciendo y se van ambos a la expedición. En la siguiente escena el doctor y Jim se van a un puerto espacial donde les espera el barco de la expedición. Una vez allí conocen a los tripulantes, entre los cuales están la capitana Amelia y el señor Arrow, que son los que los van a dirigir. Pero por otro lado está el resto de la tripulación, a la cual contrató Delbert y resultó ser bastante sospechosa, porque tienen un aspecto rudo y comportamientos muy extraños. A Jim lo encasquetan como ayudante en la cocina y ahí es donde conoce a John Silver, que es un cíbor bastante carismático. Además tiene una mascota que se llama Morph, que básicamente es como un dito pero con la capacidad de volar. En cuanto Jim ve la prótesis de Silver, sospecha automáticamente de ser el cíbor que destruyó su posada. Entonces empieza a hacerle preguntas sobre su planeta y otras movidas. Pero Silver dice no saber nada de ello. Y aquí he de recalcar que Jim fue un poco tonto. Es decir, si tienes la sospecha de que ese cíbor es en realidad un pirata, no te pongas a provocarlo y mucho menos a contarle todo lo que sabes. Porque de ese modo estás pidiendo gritos ser el primero en morir. Lo lógico habría sido hablar con la capitana y llamar a la policía antes de iniciar la expedición. Pero bueno, ya sabemos que es un adolescente hormonado y a veces hacen tonterías de este tipo. Una vez se va de la cocina comprobamos que efectivamente Silver es de los malos. Cuando el barco despega vemos unas ballenas espaciales volando por el cosmos. O sea que en teoría hay oxígeno. Además el navío funciona con energía solar y es curioso porque está hecho de madera pero sin embargo son capaces de sacarle provecho a las energías renovables. Me ha gustado mucho la ambientación con esa mezcla de tecnologías. Y del mismo modo supieron combinar muy bien las escenas en 2D con las 3D. No se sienten contrastadas en absoluto. Durante el viaje Silver le mete muchísima caña a Jim para tenerlo ocupado. Y la tripulación es cada vez más sospechosa. De hecho casi se pelea con Scroop que es una especie de araña cangrejo. Pero por suerte Silver lo mantiene a raya y le salva el pellejo a nuestro protagonista. Después de la casi pelea el señor Arrow le echa una bronca a Scroop y le acaba cogiendo manía. Y es a partir de este momento cuando se confirma que efectivamente Silver es un pirata y la tripulación tiene pensado amotinarse. Porque saben que Jim tiene el mapa de Flint y también van en busca del planeta del tesoro. Lo que ya no se sabe es cómo lograron engañar a Delbert para que los contratasen la expedición. Pero se comenta que Silver por poco no lo consigue. Y de hecho está muy enfadado con los suyos porque están siendo muy descarados y van a arruinar su plan. Poco a poco Jim y Silver van empatizando cada vez más. Y de hecho se entera de que su padre se fue a buscar tabaco. Ya me entendéis. Y ahora tenemos uno de los mejores momentos de la película. Y es que durante poco más de 3 minutos tenemos una serie de escenas que, aunque no lo parezca, son muy importantes. Porque retratan perfectamente el desarrollo de estos dos personajes. Y también el vínculo que están estableciendo. Por una parte Silver se está encariñando demasiado con Jim. Pese a que sabe que tarde o temprano van a ser enemigos. Y por el otro el chaval ve al cyborg como la figura paterna que nunca tuvo. Y todo esto combinado con los flashbacks del abandono de su padre. La caña que le está metiendo con tanto trabajo. Y la canción de fondo, que se llama I'm Still Here. O sigo aquí en la versión española. Hacen que estos 3 minutos sean posiblemente lo mejor de la película. Es increíble como en tan poco tiempo consiguieron crear un desarrollo mucho más profundo que la mayoría de películas en horas de duración. Con escenas como esta se nota cuando hay calidad y cuando no. Un tiempo después sucede un problema. Y es que una estrella cercana se convierte en supernova, poniendo en peligro el navío. La tripulación se ataca con unas cuerdas de seguridad y tratan de impulsar el barco con la energía solar. En el proceso Silver casi muere. Pero Jim lo consigue salvar, evitando que se caiga. Entonces la supernova acaba creando un agujero negro y en una turbulencia el señor Arrow se cae del barco, pero se sujeta con la cuerda. Sin embargo, Scrub la corta y lo arroja al agujero negro, matándolo irremediablemente. Pues nada, esta escena es la responsable de uno de mis muchos traumas infantiles. No porque sea violenta, sino por lo injusta que es. Ya de por sí la muerte tuvo que ser horrible. Pero el motivo fue tan sencillo como que Arrow regañó a un psicópata por meterse en una pelea y ésta aprovechó la primera oportunidad para acabar con él sin titubear. Solamente por una regañina. Además el señor Arrow no era un mal tipo, lo cual le da todavía más peso a su muerte. No era un villano ni tampoco un cabrón que abusaba de su poder, solo era un tipo que se tomaba en serio su trabajo. Y eso le costó la vida. Desde ese momento odia al personaje de Scrub, y estoy seguro de que no soy el único. Al final consiguen escapar de la supernova y ponerse a salvo. Pero la alegría dura poco porque enseguida se dan cuenta de la ausencia del señor Arrow y le echan la culpa a Jim por no haber asegurado bien las cuerdas. Cosa que lo deprime bastante. Silver intenta animarlo, motivándolo a seguir sus sueños y dándole uno de los mejores discursos que escuché de un personaje de Disney. Lo que no sabía es que Scrub lo estaba escuchando todo. A la mañana siguiente Morph le quita una bota a Jim y éste lo persigue hasta un barril, donde accidentalmente escucha una conversación de Silver con sus lacayos. Aquí podemos ver que pese a su actitud aparentemente dócil, sabe mantener a raya a los suyos. Especialmente a Scrub, que le echa una bronca criminal por matar al señor Arrow sin su permiso. Sin embargo, él le echa en cara su relación con Jim y se burla de que sea tan cercano a él. Entonces Silver le dice que todo era un paripé y que lo único que le interesa es el tesoro. Y esta escena es importantísima. No solo porque Jim se siente traicionado al descubrir que todo era un engaño, sino porque el propio Silver en realidad lo está protegiendo en todo momento. Todo lo que dice es para que no vayan a por él. Y si os fijáis un poco podréis notar que es así durante toda la película. Antes de terminar de hablar descubren el planeta del tesoro y salen todos afuera, pero cuando Silver regresa se topa con Jim y es entonces cuando ambos sospechan el uno del otro. Así que el chaval le clava una navaja en la pierna y sale corriendo. Al ver que su plan está descubierto, Silver inicia el motín y entonces la tripulación se alza en armas contra los demás, que intentan escapar con el mapa. Pero Morph se lo lleva para jugar con Jim y se enfrenta a Silver una vez más para conseguir dicho mapa. Pero el chico se lo acaba llevando y escapan en una barca. Sin embargo al final se estrellan porque un disparo les alcanzó. Milagrosamente sobrevivieron todos, pero la capitana está herida. Y cuando van a consultar el mapa descubren que en realidad es Morph y que el auténtico sigue en el barco. El Dr. Delver se queda cuidando a la capitana mientras Jim va en busca de un lugar seguro. Y por el camino se topa con un robot bastante inquieto llamado Ben. Por lo poco que dice ya sabemos que le falta un tornillo, o mejor dicho, una pieza de memoria. Al parecer fue miembro de la tripulación de Flint, pero lo abandonaron en ese planeta y apenas es capaz de conservar algún que otro recuerdo vago sobre su pasado. Al final se acaba uniendo a ellos y los invita a su guarida, pero más pronto que tarde aparecen los piratas y los acorralan. Silver intenta negociar con Jim e incluso ofrecerle una parte del tesoro a cambio del mapa, porque en realidad no sabe que sigue en el barco. Pero como ya no confía en él lo manda al carajo y acaban enfadándose. Así que el capitán le da un día para pensárselo porque de lo contrario lo va a conseguir por la fuerza. En plena noche Ben confiesa que existe una puerta trasera y la utilizan para robarles la barca a los piratas mientras duermen y recuperar el mapa en el barco. Sin embargo el condenado robot no para de hacer ruido y liarla constantemente. De hecho llega un punto en el que va por libre y activa la alarma del barco sin querer, llamando la atención de Scrooge y obligando a Jim a escapar de él. Pero por si lo de la alarma fuese poco también apaga las luces y desactiva la gravedad artificial, poniendo en peligro al protagonista muchísimas veces. Ya casi al final de la pelea, cuando Jim está acorralado y a punto de caer al espacio, consigue hacerle el lío a Scrooge y tirarlo a él, dándole una muerte incluso más agónica que la del señor Arrow, ya que a diferencia suya, Scrooge morirá de inanición flotando por el espacio. Es una muerte bastante irónica, incluso se podría considerar algún tipo de justicia divina, pero que se joda por cabrón. Cuando por fin se libran regresan al planeta y descubren que los piratas capturaron a sus amigos. Entonces le quitan el mapa, pero no tienen ni puñetera idea de cómo funciona, así que Jim le muestra el camino. Sin embargo, solo lo hará si le dejan ir con ellos, y como no les queda otra, acaban aceptando. Cuando llegan al final, descubren que en realidad no lleva a ninguna parte, pero eso es porque en el suelo había una ranura en la que podía encajar el artefacto y abrir portales hacia cualquier lugar de la galaxia. Y de ese modo, el Capitán Flint era capaz de saquear a todo Cristo y volver a su planeta para guardar el tesoro. Después de buscar la localización correcta, Jim averigua que en realidad estaba en el núcleo del planeta, y efectivamente, ahí dentro había un tesoro inmenso, pero lo que no notaron es que al entrar por el portal activaron sin querer un láser trampa. Mientras los piratas están distraídos, Jim intenta escapar en una nave que había por ahí, en la que por cierto está el esqueleto del Capitán Flint sosteniendo el componente perdido de Ben. Entonces cuando se lo coloca, recupera sus recuerdos y le dice que Flint puso una trampa de autodestrucción para que nadie robase su tesoro, y por lo tanto todo el núcleo va a explotar. A su vez, el Doctor se libra de sus ataduras y recupera el control de una de las barcas pequeñas. Y una vez más con Jim se encara con Silver, que acaba de subirse a la nave que encontró y por culpa de un temblor se precipita al vacío mientras todo lo demás se está destruyendo. Y en este momento, John Silver tiene que elegir entre quedarse con una parte del tesoro o salvar al chico. Y al final, elige salvarlo, perdiendo todo el tesoro. En medio del caos consiguen escapar y regresar a la nave principal, pero el planeta va a explotar demasiado pronto y no les va a dar tiempo a huir. Así que a Jim se le ocurre la idea de cambiar el destino del portal y atravesarlo para escapar de ahí, con lo cual improvisa una tabla de surf con unas piezas que tenían por ahí y se pone en marcha. Y aunque al principio parecía que iba a fracasar, se las apaña para abrir un portal hacia el puerto del principio y escapar por los pelos. En medio de la celebración, Silver aprovecha para alargarse de ahí, pero Jim lo pilla con las manos en la masa. Sin embargo, no le guarda rencor y le deja vía libre para que no lo encierren por todo lo que hizo. El propio John le ofrece irse con él de aventuras, pero Jim lo rechaza y tienen una despedida emotiva, en la que Silver le entrega a Morph y también una parte del poco tesoro que consiguió para que reconstruyan la posada. Y efectivamente, tiempo después vemos que ahora tienen una más grande y mejor. Además, Ben trabaja con ellos y tanto el doctor como la capitana tuvieron hijos, pero lo más importante de todo es que ahora Jim se unió a la escuela militar para así garantizarse un futuro y dejar de ser un rebelde al margen de la ley. Y con esto se termina la película. Creo que es bastante obvio que me ha gustado mucho. Es una película buenísima y para durar menos de una hora y media sabe llevar muy bien todos los aspectos que la componen. La banda sonora es la hostia, muy inmersiva y sabe representar bastante bien cada situación, ya sean momentos tristes, de acción o lo que sea. Y mira que yo no suelo hablar de la banda sonora porque me parece algo que siempre debe ser bueno, pero cuando destaca me siento en la necesidad de decirlo. Y el planeta del tesoro, creedme que lo hace. Al mismo tiempo, la ambientación ya dije varias veces que me parece interesante. Es una combinación extraña pero curiosa. Y lo cierto es que me gustaría poder conocer su trasfondo en mayor profundidad. Y eso también incluye a todas las especies alienígenas que aparecen, que no son pocas precisamente. La animación envejeció bastante bien para ser una película de 2002 y su combinación con el 3D fue impecable. Como ya mencioné antes, no se siente abrupto el cambio y está muy bien llevado. Con el tema del humor, para sorpresa de muchos, me pareció bastante notable y muy bien implementado. Exceptuando alguna tontería de Ben, que a veces puede sentirse excesiva. Pero aún así puede estar justificado con lo de que literalmente le falta un pedazo de cabeza. Es normal que se comporte de manera extraña a menudo. Y de hecho, cuando recupera la memoria no vuelve a hacer ninguna otra tontería. Lo cual confirma que efectivamente toda su demencia fue culpa de que le arrancaron media cabeza. Pero bueno, igualmente los chistes están muy bien hechos. Es más, hay algunos que solo los podría entender un público adulto. Como los numerosos momentos en los que Delbert y la Capitana tienen alguna que otra equivocación. Incluso hay un momento en el que hacen una insinuación sexual muy sutil. Que cuando era pequeño ni me di cuenta. Y así es como se implementa correctamente el humor. Haciendo que todo el mundo pueda disfrutarlo independientemente de la edad. Pero sin estropear los momentos serios. Y es curioso porque pese a que hay algún momento en el que ponen chistes después de la muerte de alguien. No se siente abrupto ni tampoco te corta el rollo. Ya sea por la sutileza o porque directamente los hacen otros personajes que todavía no están al tanto de la tragedia. Y también tiene que ver que la mayoría de las veces es una situación cómica pero creíble. En vez de un comentario estúpido para que suenen risas enlatadas de fondo. En fin, si queréis saber a qué me refiero es mejor que la miréis por vuestra cuenta. Porque por mucha palabrería que suelten el vídeo, al final la mejor manera de entenderlo es comprobándolo por uno mismo. El nivel de seriedad es bastante grande. Pese a ser una película supuestamente para niños. Como habréis podido ver hay unas cuantas muertes. Y algunas de ellas bastante crueles. Y todo ello sin necesidad de mostrar sangre. La primera vez que la vi no estaba seguro de si los protagonistas iban a sobrevivir. Porque visto lo visto aquí puede morir cualquiera. Y eso lo valoro. Romper la fórmula de siempre y dejar paso la creatividad mejora significativamente cualquier historia. Es una pena que muy poca gente se atreva a hacerlo. Pero cuando lo hacen, lo valoro. Y ya para terminar lo mejor de todo son los personajes. El desarrollo de estos es impecable. E incluso la tripulación de Silver, que se compone de bastantes miembros, logra tener su parte de protagonismo. Aunque sea con un par de escenas. Cada pirata tiene un diseño propio. Y cuando aparecen eres capaz de reconocerlos. Cosa que no puedo decir de muchísimas otras películas. Donde un personaje puede morir en cualquier momento y uno no se da ni cuenta. Y recordemos que el planeta del tesoro es una peli cortísima. O sea que esto tiene un mérito gigantesco. Sin embargo los que más destacan son obviamente Jim y Silver. Su vínculo es el punto más fuerte de la historia. Y ver cómo se refuerza conforme avanza le da una gran profundidad a ambos. Me recordaron a Ellie y Joel de The Last of Us. Y si algo te recuerda The Last of Us no puede ser malo. Por una parte Silver sustituye a la figura paterna que nunca tuvo Jim. Pero por la otra el propio chaval es como una especie de hijo adoptivo para él. Es una pena que no hayan profundizado más en su pasado. Porque ese comportamiento no es propio de un pirata. A lo mejor perdió a su hijo en un accidente. Junto con la mitad de su cuerpo. Habría sido muy interesante saber más sobre él y cómo se convirtió en un cíborg. Y bueno cabe decir que pese a que parezca el malo de la película. En realidad estuvo protegiendo a Jim constantemente. Solo es cuestión de fijarse un poco. Y os daréis cuenta de que pudo haber muerto muchísimas veces de no ser por la intervención de Silver. El verdadero villano para mí es Scrooge. Que literalmente es un puto psicópata que disfruta haciéndole daño a los demás. Del mismo modo el doctor y la capitana desarrollaron su relación bastante bien. Al principio se llevaban de pena. Pero poco a poco se van valorando el uno al otro. Y al final la cosa salió bien para ellos. Y este es un ejemplo perfecto de cómo hacer un personaje femenino correctamente. La capitana es fuerte y autosuficiente. Y aunque al principio menosprecia a Delbert, aprendió a valorarlo. Y el propio doctor, pese a que tiene pinta de enclenque, también se lució en algunos momentos. Si quieres hacer una mujer fuerte no hace falta que la acompañe un hombre débil y estúpido que no sirve para nada. Perfectamente puedes hacer un correcto desarrollo de ambos personajes y crear una buena historia con ellos. Y esto es algo que muchos directores deberían aprender lo antes posible. Pese a todo lo bueno encontré unos cuantos errores de pequeña importancia. El primero de ellos es que Jim descubrió el funcionamiento del mapa demasiado rápido a mi parecer. Pero bueno, con el poco tiempo que dura la película supongo que mucho más no se podían demorar. Lo segundo es que este tipo desaparece sin dejar rastro. Llega un punto en el que no se sabe nada más de él. Y eso sí que fue un despiste. Y ya para terminar está el propósito del capitán Flint. ¿Qué sentido tiene acumular tantísimos tesoros si no te los vas a gastar en nada? ¿Acaso tiene síndrome de diógenes o qué? Conclusión final. El planeta del tesoro es un peliculón que recomendaría a cualquiera. Especialmente si eres un adolescente que está buscando su lugar en el mundo. Tiene una gran historia y personajes. Adaptando la novela de la isla del tesoro pero en un futuro steampunk. Para mí es la mejor película animada de Disney. Junto con Atlantis y Dinosaurio. Que curiosamente son las que menos triunfaron. Transmite mensajes muy sanos como el de luchar por tus sueños y las personas que quieres. Aunque eso implique renunciar a tus ambiciones. También te demuestra que la vida no es un campo de rosas. Y que a veces los inocentes no siempre se salvan. Lo cual es la puta realidad. Y ya tirando a los clásicos está lo de valorar la amistad, aprender de los demás y todo lo que ya hemos aprendido en muchas otras historias. La verdad es que diga lo que diga no le voy a hacer justicia. Esta película es una joya infravaloradísima que por una serie de circunstancias acabó siendo un fracaso comercial. Unos dicen que es porque la animación 3D estaba en auge y se quedó opacada. Otros porque había más películas que le hicieron sombra. Algunos que era por la temática, etcétera, etcétera. Personalmente creo que no hay un motivo en particular, sino más bien una serie de sucesos que fueron dejándola en un segundo plano. Pero ¿sabéis una cosa? Dentro de 10 años seguiré acordándome de esta película. Sin embargo hay muchas otras que son un éxito comercial y a los pocos meses ya ni me acuerdo de qué coño trataban ni quiénes eran sus personajes. Que digan lo que quieran, pero el planeta del tesoro tiene la fuerza de su grandeza. ¡Suscríbete al canal!